Arrancamos, ¿qué hacemos con Antonio Gazalla? Y poco. Y no lo percibamos más. Es el mal humor en la vida. No hay mucho. Con tal intimidad, Titi, tenemos tiempo. Me encuentro con Guillermo Marín, que es el productor que lo contrató a Gazalla. Le digo, los quilombo que vas a tener con el mismo, lo tengo controlado, Titi. Vamos a tener un verano espectacular. ¿Cuánto van? ¿Dos funciones? ¿Tres? Porque el problema que él tiene es con la patria movilera. Sí, pero perdón. ¿Hace falta acosar a Gazalla? Yo soy movilera de hace 30 años. He acosado a todos los políticos corruptos, jueces, policías, todos los corruptos que ha habido en la Argentina. No hace falta acosarlo a Gazalla. No hace falta. O sea, una cosa es tirarte contra los políticos que se robaron el país, contra los jueces, contra quien sea que no hizo las cosas como las tiene que hacer. Y otra cosa, ¿para qué tirarse contra él? Todo lo día encima de Gazalla. La primera razón, ¿eh? La apertura de la temporada más. La primera vez que Mercedes Ninsi, creo que te escucho hablar en contra de la patria movilera. No, no hablo en contra, porque ahí te la quiero muchísimo, pero los mandan porque saben que Gazalla se calienta. ¿Viste? Es que Gazalla rinde caliente. Claro. Chicos, lo van a matar a Gazalla. Perdió el humor, hay que buscarlo. Hay que encontrar el humor de Gazalla. ¿Dónde está? Mirá, mirá que en el escenario. Parece que de un tiempo a esta parte, Antonio Gazalla está más mañoso que su personaje de la abuela, ¿viste? Y quienes lo sufren en carne propia son los mobileros que tratan de arrancarle algún bocadillo al paso. La explosiva nota que apareció en las últimas horas habla a las claras del tenso momento que está viviendo el capocómico con la prensa. Guarda con Antonio, ¿eh? Que anda suelto y muerde. Y no sé si está vacunado, doña. ¿Tenés problemas de sequedad en la cerradura? Proba con lubriquín. ¿Tan solo un chorrito? Rico. Y la llave entra como chorizo. ¿Cómo? Vamos a ver un poco de la nota y después vamos a contar todo lo que no se ve en la nota. Todo lo que pasó cuando no estaba la cámara grabando. Vos sos el más hijo de puta. Te lo digo en la cara. Vos sos el más hijo de puta pampeano. C***o, hijo de puta. Te lo digo en la cara. Una sarta de insultos que no terminó nunca. Tucumán, hijo de p***. C***o, c***o. C***o, c***o. Te lo digo en la cara. No es que te estés jodiendo. C***o, mirá cómo se pone colorado. Te lo digo. C***o, ¿cuál es la cámara de él? Esta, c***o. Señorita, ¿de dónde? De Confrontado, Canal 9. ¿C***o? Canal 9. Sí. ¿Y qué me querés preguntar? ¿De qué trabajo? No, 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 porque se ausentó hoy en la foto, promocional del espacio clarión. ¿Por qué no te vas a la m***a? Ah, mira. ¿Por qué no te vas a la m***a? ¿No tenías ganas de ir, Antonio? Salos. ¿A dónde? ¿De qué me espanté hoy? No entiende nada. Perdón, que no. A la foto de espacio clarín. ¿De quién? ¿La ficha qué? La foto en espacio clarín. Porque yo vengo a hacer teatro, no trabajo, no trabajo para que me saquen fotos los diarios. No estuviste el otro día en el torreón. Gracias, gracias a todos. Permiso. Permiso. Esa es la fiesta de inicio de la temporada, no es publicidad de un canal. Lavate el c***o con el canal. Permiso. ¿Qué? Lavate el c***o con el canal. Permiso. ¿Te quedo claro? Es lo que quiere es venir a trabajar, ir al teatro y que nadie le pregunte nada. Toma dos son cuatro, la tierra redonda corta la bocha. Me acerco y le digo, hola Antonio, ¿qué tal? Le digo, yo soy Maite de Lam. Ya sé que hoy no va a ser nota, está todo bien. Pero, nada, quería decirle que yo voy a seguir insistiendo porque la verdad que antes de irnos quiero tener una nota con usted. Le digo, perdón. Perdón si alguno se ofendió. Me dice, ¿qué me vas a preguntar? ¿Qué preguntas de m***a me vas a hacer? Tengo las bolas llenas. Ahí me empezó a insultar, me dijo, bueno, pendeja, p***tuda. Roto. Le digo, Antonio, te estoy hablando con respeto. Y me dice, ¿pero qué con respeto? Lávenselo, p***o. Yo vengo acá a hacer teatro, no tengo por qué hablar con ustedes y sus notas de m***a. ¡CALLASTE, p***tuda matriculada! ¿Terminaron bien las cosas con ellos? ¿Con quién? Con la p*** de Dabope, con la obra de Peter. Te ha leído el medio, dejame de joder. ¿Cómo? Te ha leído el medio, dejame de joder. ¡Ya, dejame de joder! Cambiándole un segundo. ¡Vame rompá los huevos! ¿En qué momento él hace este click y se desborda y tiene... ¿Sabes que se merece una denuncia? Se merece una denuncia, que alguien le frene el carro, porque si no esta gente no para. Tengo una discusión con Claudia, esa es la pregunta. ¿Se te para la p***a vos? Vamos a repetirla. ¿Se te para la p***a vos? ¡Pañadito! Sí, no todos los días, pero sí. Y bueno, contanos cómo es. Pero esta chinchuda reacción del actor obedece sin dudas a algunas cuestiones fuera de planes que terminaron haciéndolos recalentar motores. Resaca a la mañana, dolor de cabeza, llegó Pedalín Cápsulas. Para que al día siguiente no sea un homenaje al exorcista, pedí Pedalín Cápsulas en todas las farmacias del país. Y quiero sumar algo que pasó ayer en la función también, que hubo un problema con las luces. Durante toda la obra, él medio que se desconcentraba por este cambio de luces que titilaban. ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¡No, estoy con el fan nada más! Pero cuando terminó la función se enojó tanto que casi no sale a saludar. ¿Qué te puedo quedar? A nivel nacional, Bicha Carlos Paz, Mar del Plata, Gazaya, estamos hablando que está en el décimo puesto aproximadamente. Estigo hablando Maradona. Es una obra escrita, dirigida y protagonizada por Antonio Gazaya. O sea, es un fracaso de él. Flavio arrancó lejos de todos, con mil entradas más que el segundo y con mil entradas más que el primero de Mar del Plata, que es Moldaski, que es el que mejor le va en Mar del Plata. Y segundo está Fátima, cosa que a Gazaya le debe quedar al calo. Eso es nuestra posibilidad. Ya va, ya pasó. En la segunda foto grupal de esta temporada, que se hizo ayer con un diario muy importante, fue el gran ausente. ¡Fuera! En el medio, en el centro de la foto, iba a estar Antonio Gazaya y que había hecho un pedido especial para que estuviera Carmen Barbieri, de un lado, Florencia de la B, del otro. Y que Fátima Flores estuviese, por lo menos, con una persona en el medio. Si nos cuesta tanto convivir, ¿por qué no nos separamos del todo? A mí lo que me dicen es que él está bastante enojado porque los acomodadores arrancan con vos y parece que llegan tarde a acomodar la gente de su obra. Pero no hay bucaca que le venga bien a ese hombre. Yo creo que estaría bastante enojado y que hasta habría amenazado con que él así no sigue. Lo mío es laburar bien arriba del escenario, traer un éxito, gracias a Dios, a Mar del Plata, que la gente sigue con esa fidelidad y se sigue sumando a un nuevo público. Y que habla por sí solo. Por ese lado. Totalmente. Las cosas de divismo, de, ay, de llegar último. Me parece una p*** de atómica. Impacto. Y Tawada se quedaron súper mal con que no querés ir con ellas en el programa. No te empujo. No te empujo. ¡Fuuuuck! No, no. Vamos a repetirla. ¿Bajará Gazaya un par de cambios a lo largo de la temporada? ¿O va a terminar el verano largando humo por la nariz y no precisamente por efecto del sol? A favor de Gazaya. Me dicen que Capuzotto está reunido con abogados porque parece que le quiere sacar el personaje de violencia arriba. Pero bueno, está ahí, está ahí la Gazaya. Pero vos estás a favor de quien... A favor de Antonio Gazaya, es un artista, ya está grande, no necesita prensa. Me parece que la verdad, y además vamos a decir, a los mobileros les rinde el Gazaya puteador. Si te vas a hacer una nota en serio, no te rinde. Y antes de criticar a Antonio Gazaya, googleen, chicos, para entender quién es este artista número uno argentino. No, yo lo he dicho que... Sí. No, pero... Sí, Maite y Santi Rivas son divinos, yo ya he dicho que me merecen un Martín Fierro cada uno, pues son geniales. Pero esta cosa de chusear a Gazaya, ¿por qué mide? Y no se falta, hay tantos personajes. Gazaya es... Le sacamos el Martín Fierro, entonces. No, Gazaya es lo más. ¿Qué hizo por Gazaya que tanto lo querés? Ya les conté una vez. Ah, sí. Te le di a su primera nota. Te di una nota. Gracias a Gazaya yo entré a Atlántica. Por eso. A ver qué le hice entregado del panel. No, mentira. No lo banco en absoluto. Los cronistas no chucearon ni molestaron en absoluto, fueron muy respetuosos. Segundo, ¿hasta cuándo el currículum va a respaldar que vos seas un mal educado? ¿Hasta cuándo? Es verdad. ¿Hasta cuándo? Hasta que no te vayan a hablar más. Es un artista, un referente del arte, ¿qué te da permiso para maltratar a la gente? No, está... Que se ponga de buen humor. Y aparte te voy a decir algo, no es solamente con los cronistas. El día que estrenaron estaban haciendo pase general y empezó a cambiar pies, a las puteadas, a molestar a los propios artistas que colaboran con él en el show. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que ver el humor con la cantidad de entradas que vende? Yo creo que Antonio... Se le cayó la cucaracha. Yo creo que Antonio está enojado y punto. No sabéis por qué. Y está allá frente a lo que le va apareciendo. Si Antonio estuviera en mi consultor, yo le diría, hace una cosa. La próxima vez que venga un mobilero, dale la nota más correcta del planeta y va... Pero bien aburrida. Bien aburrida. Hablale de la cosa de alarte, que vos sabés de eso. Tení los 15 minutos dando la nota que no le garpe. ¿No es cierto? Y creo que así te venga. Pero no sabés si no disfruta esto. Yo sigo buscando pacientes. Te digo que yo estoy caliente, pero mi nieta es peor. Pero pará, dijo algo interesante. Temo por tu salud. Está mal. Este tema, sí, ya la semana que viene voy a estar mejor, ya dije. Tolerancia cero tiene Gazaya. Igual yo estoy de acuerdo con Lola, que dice que la trayectoria, el hecho de que tú tengas mucha trayectoria, eso no quiere decir que tú le tengas que pasar por arriba a todo el mundo, ¿no? Y yo tengo amigas que trabajaron con él en obras y se sintieron súper maltratadas. O sea que, nada, ni le da ni la trayectoria, te da derecho a que tú le faltes respeto. A los colonistas y a tus compañeros. Y acuérdense de algo, ¿eh? A estos actores, de todo. Si la prensa, ustedes no son nadie, pero nadie. Cero. No, de eso es... Bueno, no es el caso de Gazaya. Mirá que 40 años de trayectoria no se la dieron. Está dividido. No, la taquilla no se la dieron. No, 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 tenés razón. Gazaya, anti-Gazaya. No, hay una cosita que me parece importante, que no me gusta, es el empujón de Gazaya a la chica movilera. De nadie, el fastidio no me gusta. No, esto se termina el día que no tenga más movilero. Bueno, lo que tiene que hacer Gazaya es decirle a Maite, a Santi, a todos los chicos, veníte el martes a las 7 de la tarde, te doy una nota. Vení que te la doy. Pero ahora sabés qué lo van a esperar. Con todo esto te van a esperar. Con todos los pocos quilombos que hay en el verano... ¿Por qué le empujaste a Maite, no? Todos los veranos... Sí, rogá que se divorcie a alguien, Gazaya. Sí, que aparezca otro quilombo, Gazaya, porque si no vas a tener una nube de movileros todas las noches en la puerta del teatro. Bueno... ¡Gracias!